¡Suscríbete al canal! Y nuestras televidentes. ¿Cómo estás Giselle? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola Mabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contame un poquito acerca de esto. Yo sé que vos sos partidaria de la alimentación sana, saludable fundamentalmente y equilibrada, ¿no? O sea que como que me imagino que no adherís al concepto de dieta como lo tenemos trazados nosotros desde hace décadas. Esto de decir, bueno, me quito muchas calorías, hago tal cosa, dejo de comer esto, lo otro, lo otro, lo otro y me quedo con un par de alimentos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cuestiones que se difunden tanto además a través de los medios y sobre todo también de las revistas de moda, no? Sí, para mí el problema principal en esto es que hablamos de dieta, entonces para nuestro cerebro tiene un inicio y un fin. Claro. No hay un hábito, no hay un extender este estilo que estoy eligiendo para comer, sea el que fuere, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablamos de dietas así de famosas, lo que se instala es, bueno, todas hagamos esto y tenemos el mismo resultado. Y cada cuerpo es diferente y cada persona es diferente y cada metabolismo es diferente, entonces no, no, yo no adhiero mucho con, bueno, uno para todos y todos igual, porque cada, cada uno tiene su particularidad, laboratorio. Bueno, vos viste que yo lo hago un poco más integral. Yo estuve leyendo un poco de la dieta que hizo Adel, se llama SirFood. Es una dieta que no es, si podemos hablar de dieta porque lo hablan como una dieta que está estudiándose en Europa ya hace mucho tiempo, tuvo muchos buenos resultados, bajó mucho de peso, pero es una dieta que muchos indican de no sostener a largo plazo. Si es muy hipocalórica, tiene un valor calórico alrededor de mil, mil quinientos calorías nada más, habría que ver cuál es la condición de eso. Y es muy poco porque yo me acuerdo que siempre leía que la mayoría de las dietas o incluso cuando dicen, a ver, viste en las viejas tablas de nutrición donde uno buscaba, si tu actividad es moderada y sos mujer, tantas calorías suficientes. Bueno, ya no se trabaja tanto con la caloría, ¿sí? Como único parámetro, ¿sí? Se ve, obviamente, el aporte calórico lo tenés que ver en base a cada persona, por eso es que si es mucho o poco, mil o mil quinientas, en líneas generales es poco. Ahora, hay que ver para quién, para qué edad, qué persona, qué tipo de ejercicio haces, hay un montón de factores que van a influir. De todas formas, por ejemplo, lo que vos hablabas recién de la dieta keto, la dieta keto utiliza mayor cantidad de calorías y hay que ver de dónde vienen también las calorías, porque vos podés comer más calorías de un alimento que de otro, pero te da más beneficios este alimento que tiene más calorías que este que tiene menos. Entonces, las calorías, el término como absolutista que se le dio a las calorías como único parámetro, ya no se está trabajando así. Claro. Eso es lo que estamos viendo en imágenes, son alimentos que se utilizan en la dieta keto, ¿no? Sí. Y yo te decía, la veía bastante rica, bastante apetecible, por lo menos así gráficamente, vos decís, bueno, sí, la hago. Hay también dentro de la dieta keto, también hay diferentes variantes. Hay muchas personas que utilizan muchos alimentos industrializados en una dieta keto, como fiambres, como embutidos. Ah, mirá. Porque, ¿qué significa keto? Mete, me gusta más. Para aclarar un poco el panorama de la gente, la dieta keto, cetogénica, también se la conoce, son dietas muy bajas en hidratos de carbono, que es un macronutriente, que te lleva a generar en el cuerpo un estado de cetosis, y se produce en cuerpos cetónicos para reemplazar, digamos, ese hidrato que no está. Vos lo podés reemplazar no consumiendo hidratos de carbono y consumiendo, obviamente, fiambres y cosas que no te van a elevar los valores de glucemia y de insulina, entonces tu cuerpo va a tener que generar estos cuerpos cetónicos. Pero, ¿pero puedo llegar, a ver, a disminuir, como vos decías, el tema de la glucemia y demás, pero aumentar la cantidad de grasa, si es que estoy consumiendo este tipo de cosas, por ejemplo, los embutidos y demás? Tal cual, la dieta cetogénica o la dieta keto lo que tienes es una cantidad de grasa mucho más o más superior a lo que es una dieta tradicional, contemplando los tres macronutrientes. Nosotros tenemos proteínas, hidratos de carbono y grasas como macronutrientes en todos los alimentos. ¿Y los necesitamos a todos, digamos? Hay mucha controversia con eso. Desde mi mirada, si yo me pongo a ver la evolución del ser humano, la biología del ser humano, no, no necesitamos, por ejemplo, una cantidad de hidratos de carbono tan excesiva como la que consumimos hoy, en la actualidad. O sea, si vemos desde la biología. Ahora, también es cierto... Ahora, espera, espera, Gisela. Decime qué es tan excesiva porque, del otro lado, a ver, las media luna que nos comimos hoy, o ayer, porque, viste que el fin de semana siempre es la perdición, digamos. Tenemos, qué sé yo, no sé, ya es época de calor, un heladito, alguna cosa, siempre cosas dulces, digamos. Somos como de mimarnos y de gratificarnos mucho con la comida los argentinos, ¿no? Sí, tenemos ese hábito y yo a veces me pregunto, ¿por qué gratificarnos con cosas que nos dañan? Porque, en definitiva, podemos gratificarnos con otras cosas que nos hagan mejor. Podríamos extrapolarlas a otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Claro, podríamos, no sé, darte un gusto con otras cosas porque es como que por ahí yo les pregunto, ¿vos le darías, no sé, a tu hijo un veneno empaquetado? No lo harías. Claro. O a tu mamá o a tu amigo. Y lo hacemos, pero porque no vemos el veneno. O sea, lo vemos como algo atractivo. Salvo cuando ya hay una enfermedad preexistente, por ejemplo, en un diabético, viste que por ahí uno, cuando tiene un familiar diabético, pelea mucho por esto de que no, no vas a comer eso. Y bueno, ahí como que se arma el lío porque uno sabe que efectivamente, aunque sea una porción chiquita de torta, puede dañar y alterar su salud. Tal cual. A ver, no vamos a ir a un extremo y al otro. Nosotros tenemos, vivimos en una sociedad, pero también tenemos una biología. Y nosotros tenemos una capacidad de adaptación mucho mayor a cualquier otra especie en el planeta. De hecho, si no estaríamos extintos. Pero tampoco digo que nunca lo vayas a hacer. El problema es que acá, o la mayoría de las personas, lo que yo observo en el consultorio es que tienen como hábito esto. Que es todos los días. No es una vez cada tanto, que no habría tanto problema. No sería tan grave. Si yo te voy al origen, a lo que es la dieta cetogénica y lo que plantea realmente el paradigma, digamos, de una dieta keto, de una dieta cetogénica, desde la salud y no también de todas las aristas que se ve, es volver a la alimentación ancestral, que es la que tenían nuestros ancestros cuando no existía la industrialización ni nada de lo que es la agricultura. Que es carnes, verduras y huevos. Porque no había mucho más. No es que teníamos donde acceder a otras cosas. ¿Cuál es el problema de la actualidad? Que no comemos justamente este tipo de alimentos y hemos reemplazado estos alimentos por productos industrializados en casi el 90% de la alimentación. Entonces, no es irme a un extremo o al otro, porque bueno, cada uno además tiene su particularidad y es todo un proceso a la adaptación. No es que yo mañana pueda empezar una dieta, no sé, keto o cetogénica y no tener ningún tipo de complicación o algún tipo de descompensación, porque puede pasar si nuestro cuerpo no está adaptado, habituado hoy, así. Lo que tiene la dieta keto, por lo menos cuando yo he visto que alguna persona la ha usado, que se utilizaba mucho a través del viejo sistema cuando se hacía la auriculoterapia, ¿no? Sí, que es la disociada esa en realidad, no es la keto. Es la disociada. Es la disociada, es similar, pero lo que hace es dividirte los grupos de alimentos en diferentes etapas, digamos. Y en algún momento no comían absolutamente nada de hidratos de carbono y ahí era como que vos veías... Un marcado descenso. Claro, ese abrupto descenso de peso que decías, bueno, esto de verdad ha resultado con gente que venía peleando por adelgazar y que ya la venía remando desde hacía mucho tiempo y que quizás no eran muchos kilos de más, pero que querían hacer eso por su salud o por su bienestar en general. Sí, ahora hay un montón. Yo siempre le digo a los pacientes, todos los caminos llevan a Roma. El tema es cómo llegamos a Roma, porque vos podés llegar muy delgado, pero enfermo, o podés llegar delgado y saludable. Sí, o sea, estamos por ahí siempre poniendo el foco en lo estético, obviamente, en el cuerpo, pero también tenemos que ver que la dieta cetogénico, la dieta keto, por lo menos desde lo que yo estudio, desde lo que la estudio mucho, la dieta, porque la verdad que me interesa un montón, ha dado solución a muchos problemas de salud, inclusive diabéticos, igual que el ayuno intermitente. Por supuesto que obviamente esto tiene que estar acompañado por un profesional, porque, como te digo, hay muchas variantes. Yo he visto gente que hace ayunos de 23 horas y en una hora se come una hamburguesa y vos decís, no, o sea, le estás dando a tu cuerpo nada, básicamente. Bueno, eso solíamos hacer en la adolescencia, porque hacíamos muy mal, pero bueno, son las cosas que uno hace mientras va aprendiendo y mientras también no le da tanto valor a la salud, cosa que siempre tenemos que poner en primer lugar. Lo mejor es que consulten y sigan la guía de un profesional médico, de una nutricionista y que, bueno, que tengan todo ese acompañamiento. ¿Qué pasa con la dieta que hizo Adela? A ver, que vos me decías, tiene algunas similitudes, pero también tiene algunas diferencias. Tiene algunas similitudes con la keto, ¿en qué sentido? Tienen algunos alimentos que comparten, el té verde, el café, por ejemplo, el matcha, que usó un montón, que es un tipo de té verde, tiene frutos secos, tiene arándanos, o sea, tiene algunos alimentos que comparten y otros, y las diferencias, ¿cuál sería? Que la dieta cetogénica no tiene etapas o fases, la dieta que hizo Adela sí, tiene por lo menos dos y una tercera fase que vendría a ser como de mantenimiento, ¿sí? En donde la primera fase está muy restringida y tiene muy poco aporte calórico, la segunda es como un poco más completa y la tercera no te da cantidades, por ejemplo, te da solamente aumentar y comer la cantidad que vos quieras, que vendría a ser la de mantenimiento. Se supone que para esa etapa el paciente ya logró regular el apetito y demás, porque una de las cosas que promete, digamos, al igual que la dieta cetogénica, es la disminución de la ansiedad, la disminución de esta necesidad voraz que tenemos de comer permanentemente, porque al sacar los hidratos de carbono, que ambas las sacan, o sea, las dos sacan los hidratos de carbono, los valores, los niveles de ansiedad, perdón, se disminuyen un montón. Entonces, comenzás como a autorregular nuevamente el apetito. ¿No te genera como alguna suerte de adicción? Sí, sí. Si lo combinás, por ejemplo, combinás harinas o azúcares con grasas, en el cuerpo genera como una especie, de hecho, el azúcar es adictiva, al mismo nivel se está hablando que la droga, que la cocaína. O sea, en el cerebro genera neurotransmisores, genera química que te produce adicción. Entonces, fíjate, lo podés observar, digamos, muy fácilmente, una persona que empieza a comer un paquete de galletas o que empieza a comer un paquete de papas fritas, no puede parar hasta que no ve que termina, hasta que no ve que se acaba. Es muy poca la gente que puede parar y decir, bueno, estoy saciado, ya no voy a comer más de esto. O estoy culposo. Bueno, ahí es otro tema, por ahí paran por otro lado. Pero por saciedad es muy difícil que eso suceda, porque no te genera saciedad. De hecho, la industria estudia cómo hacer para que vos tengas ganas de seguir comiendo. O sea, hay laboratorios que estudian esto, no lo estoy inventando. Entonces, al sacar los hidratos de carbono del plan, al principio sí se genera mucha necesidad, porque es como un adicto, le estás sacando la adicción. Pero después, te digo, porque lo he comprobado yo misma, te baja la ansiedad. Entonces, ya no tenés esa desesperación por comer. Por eso es que mucho más ya en la etapa de mantenimiento, en la última etapa, digamos, de la dieta, a él le dicen, no, bueno, no vamos a dar cantidades. Y se permite como un libre consumo, porque el paciente solo empieza a autorregular, que eso también lo observo yo en los pacientes cuando trabajo las dietas. No uso mucho o tanto la cetogénica, porque es muy acotada. Es muy chiquita la lista de alimentos que se puede utilizar y el paciente no lo logra sostener. Entonces, usamos, en realidad yo opto por usar una combinación medio mía, pero más bien tirando a low carb, que es una dieta baja en hidratos, pero no es sin hidratos. ¿Y cuánto tiene que ver los gustos de la persona que va a la consulta? Porque, digo, por ahí si te dan una dieta o una alimentación que es muy estricta, que tiene alimentos que a vos no te gustan, que no los quisiste consumir nunca, es muy difícil de llevar y obviamente de lograr los resultados. Y después, ¿cómo ponderamos o cómo vamos controlando nuestra salud? Porque en este momento es cuando, cuanto más importante se vuelve, ¿no es cierto? Que estemos sanos, que estemos bien y que nuestro organismo en general, además de que nuestro ánimo se mantenga, digamos, estable. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo siempre les pregunto a los pacientes qué tanto querés lo que decís que querés. Porque nosotros somos expertos, sobre todo en Argentina, de querer un montón de cosas, pero a la hora de pagar el precio por lo que quiero, ah, no, ya no sé si lo quiero tanto. O quiero esto, pero esto no, y esto sí, pero esta parte no me gustó. Uno compra un combo, si vos lo que buscás es estar saludable, probablemente hayas cosas, no te estoy diciendo que sea una alimentación insostenible, si uno siempre tiene en cuenta el gusto y lo que el paciente quiere, pero por ahí me pasa y me dicen, bueno, pero yo estoy acostumbrada a comer factura todos los días, y bueno, pero entonces hay que también ser coherente. No, no, pero yo me decía la negociación de, a ver, está bien, qué sé yo, no sé, no me gusta el tomate. Ah, no, bueno, eso sí. Lo puedo reemplazar, puedo encontrar otro alimento, me lo podés cambiar, todas esas cosas se pueden ir hablando. No te digo de abandonar malos hábitos, porque eso, bueno, todos tendrían.